Ay, mi cariñito Ay, si tú supieras que me mata esta pasión Lloro por tenerte Lloro y no consigo ya calmar esta obsesión Por favor, si no vuelves se me corta la respiración No logro consolarme, soy perdido Soy cautivo de tu decisión Ay, cruel hechicera Buscas que me muera suplicando por tu amor No, no lo permito Hoy tus maleficios ya no me hieren Son caprichos de tu tonto corazón Con valor he logrado liberarme de tu cruel presión Ya veo el horizonte en el camino Siento un gran alivio En mi interior ¿Qué haces si te digo que te quiero? ¿Qué por robarte un beso yo me muero? ¿Qué haces si te pido que encontremos un camino? Y a partir de ya ser más que amigos ¿Qué hago si no aguanto el sentimiento? ¿Qué hago si no aguanto el sentimiento? De contarle a todos mis secretos Que siempre fantaseo con perdernos el respeto Y ya no ser tu amigo, ser tu dueño Solo es conmigo, conmigo el camino Que debes tú tomar Sé que yo te puedo enamorar Solo es contigo, contigo Que vido toda una eternidad Te ruego solo una oportunidad Solo es conmigo, conmigo el camino Que debes tú tomar Sé que yo te puedo enamorar Solo es contigo, contigo, conmigo el camino Toda una eternidad Toda una eternidad Te ruego solo una oportunidad